Ellos nos decían que dentro de un ser interno la luz orante se construye a partir del efecto que genera en la esencia una oración lumínica, verdadera, cierta y precisa. Tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo, tengo que tener la intención de hacerlo, tengo que tener la pureza en ese momento de intención que no es para mí, que es para iluminar al planeta y que tengo que tener la conciencia de que estoy en la mejor condición para hacerlo. Entonces, colocando en mi corazón ese profundo sentimiento de unión con otras esferas lumínicas donde seres evolucionados oran para irradiar el universo, creo una coordenada de tiempo y espacio donde esa energía comienza a descender. Es un acto interno, un acto consciente, interno, sincero, preciso y puro. Todos nos podemos convertir en seres orantes, digamos tener el oficio del orante y saber en qué momento estoy orando, qué tipo de oración para obtener qué tipo de resultado. En esta época, nuestros hermanos mayores nos dan el instrumento de la oración verbalizada porque el sonido es una parte indivisible del proceso de la oración. Porque la posibilidad que nosotros tenemos de crear en este plano, en el plano material, es unir lo que sucede en el plano mental, que es lo que nosotros generamos con nuestra visualización, con nuestra imaginación creativa, con nuestro poder creador. Lo tenemos que sumar al sonido, y eso es lo que crea en este plano material. Para que una célula pueda tener, cambiar su memoria, tiene que existir en este plano físico una creación que mude, como una información que ingrese hasta allí y que transforme. Y para que esa información llegue, tiene que estar creada. Y para que esa información se pueda crear en el plano material, yo tengo que utilizar dos aspectos, el aspecto mental y el aspecto físico, en unión. Y eso solamente se puede dar cuando yo creo a nivel mental y complemento esa creación con el sonido. Por eso, para este momento que estamos viviendo, que tenemos que hacer una gran transformación, casi hasta, si se podía decir, violentamente, necesitamos unir esos dos aspectos y crear físicamente el proceso. Los dos aspectos siempre nos enseñaron a repetir desde que el hombre es hombre. Lo que pasa es que nunca se comprendió, desde el punto de vista hasta científico-espiritual, cuál era la razón de la repetición, obviamente concentrada, sincera y puntual, ¿no? Porque vos podés repetir cien veces una oración y pensar en otra cosa y no creaste nada. Te agotaste interiormente, mentalmente y físicamente y no conseguiste nada. En cambio, tres oraciones dichas correctamente pueden ser muchas cosas. Recuerden que Mahindra nos explicó que por cada oración sincera, verbalizada correctamente y conectada internamente con ella, se salvaba un alma. Se rescataba un alma. Así que fíjense el poder que tiene la oración. Ellos recogían esa energía, la información lumínica que generaba, que atraía desde la fuente, era tan precisa que rescataba un alma. ¿Cómo es la verbalización correcta? La verbalización correcta es decir, te alabamos, Madre Universal, plena es tu gracia. Y yo puse mi intención y mi concentración en decir, te alabamos, en lo que significa alabar a la Madre. Madre Universal, lo que significa para mí, es mi Madre. Madre Universal, plena es tu gracia, que realmente siento. O sea, todo lo pongo ahí. Estoy pensando, reflexionando y comprendiendo cada palabra que estoy diciendo. Y mi boca trabaja, mi verbo, mi voz, trabaja en cada una de las palabras. Y no murmullo, ni siquiera sé lo que digo. Y hago toda una historia y digo, te alabamos, Madre Universal. Como si estuviera haciendo un ejercicio de fonética, instructivo. Además, nosotros comenzamos a generar una energía adentro, que comienza a colocarse dentro nuestro, como si nos colocaran un palo de escoba así atrás y nos dejaran derechitos. El mismo cuerpo lo comienza a hacer. Y se comienza a colocar de determinada manera y uno empieza, sabe que empieza a canalizar. Se comienzan a ir los dolores, se comienzan a ir las inconvenientes, las incomodidades. Y uno empieza a sentir como una necesidad de seguir orando. Es como un alimento. Y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y cuando terminó, le hubiera gustado seguir. Obviamente que hay momentos en que hay que poner más voluntad que en otros, ¿no? Pero cuando uno comienza en cara a la oración, cuando uno comienza el proceso de la oración, y dice, bueno, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Porque que sea un calvario, que esté deseando terminar, que ya no pueda más, que ver cuánto falta, que cuento las cuentas, no sirve para nada eso. Entonces digo, bueno, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y lo voy a disfrutar. Voy a hacer que se abran todas las puertas, voy a recibir todas las energías que se necesitan, y voy a hacerlo bien. Cuesta lo mismo hacerlo bien y hacerlo mal. Ese mismo esfuerzo, la misma cantidad de tiempo, todo lo mismo. Solo que lo puedo pasar bárbaro, lo puedo pasar horrible. Es tan simple y tan terrible como eso. Hay unas estructuras, esas estructuras mentales de las cuales hablamos, que están bien puestas ahí, bien puestas. Entonces yo tengo que pensar, bueno, yo puedo o quedarme con esas estructuras de piedra y que no pase nada, o me puedo poner el desafío acá de decir, no vas a poner más que yo, que voy a romper, no importa lo que cueste y lo que demore, pero lo voy a hacer. Entonces voy a utilizar en ese momento, ¿qué? Una fuerza interior unida a mi mente y a mi poder creador. Y voy a orar, y voy a tratar de hacer lo mejor posible, y me voy a olvidar de si siento o no siento. Voy a dejar que la oración trabaje, sin ninguna expectativa. Y cuando querés acordar, ni siquiera te diste cuenta de que la adoración te transformó. Y empezaste a sentir algunas cosas que antes no sentía, y que hasta te da un poco de vergüenza mirarte a vos mismo y decir, ¿cómo? Vos no te acordás que esto ni te importaba, ¿cómo es ahora? Y ahora, ¿qué hacemos? Pero hay que sacarse los prejuicios de la cabeza. Y dejar que la energía que viene, porque ella va a venir, la energía va a venir igual. Si vos estás concentrado, y tenés el propósito cierto, la energía va a venir igual. No te tenés que romper el corazón y ponerte a llorar, para creer que estás sintiendo. Lo que en realidad canaliza la fuerza de la oración es tu primer rayo, que es la voluntad, y el séptimo rayo, que es el orden de hacerlo correctamente. Vos ponés todos esos dos rayos juntos, y vas a ver cómo la energía empieza a entrar, y cuando querés acordar, empezaste a tener algunos cambios que no entendés cómo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!